Para los jóvenes que aspiran coronar una carrera universitaria y que tengan que ver con alimentos o sector agrícola, la Universidad Nacional Agraria dará inicio el próximo 2 de octubre al proceso de prematrícula a los estudiantes de nuevo ingreso 2024. Las inscripciones finalizarán el 15 de diciembre de este año. Son 13 las opciones de carrera que pueden elegir los futuros profesionales, entre ellas ingenierías en sanidad vegetal, agrícola, agronómica e industria de los alimentos. La prematrícula se realizará en línea. Guillermo Reyes Castro, secretario general de la UNA, manifestó que estiman recibir el otro año a unos 2.000 estudiantes nuevos ingresos. Parte de los requisitos que las autoridades de esa casa de estudios superiores solicitan a los alumnos de secundaria es código de estudiante del Ministerio de Educación, cédula de identidad, pago de 300 córdobas para nacionales y, en el caso de los extranjeros, 600 córdobas. Reyes mencionó que el periodo de matrícula se realizará del 29 de enero al 2 de febrero del 2024. Por otro lado, la Universidad Nacional de Ingeniería anunció a través de las redes sociales que la próxima semana dará inicio al periodo de prematrículas para el año académico 2024. Este año, los bachilleres que deseen ingresar a estudiar a la uni tienen dos opciones para guardar su cupo, la prematrícula en línea que iniciará este lunes 25 de septiembre y la presencial que comenzará el lunes 27 de noviembre. El último día para prematricularse de manera virtual es el 1 de diciembre y presencial es el 6 de diciembre. De acuerdo al calendario publicado en la página oficial de la uni, la atención de forma presencial será por orden alfabético. Entre los requisitos que deberán enviar los aspirantes a ingenieros y arquitectos están certificados de notas de cuarto y quinto año, original y copia, partida de nacimiento o cédula y una foto tamaño carnet. Si el joven ya es bachiller, lo único diferente que debe presentar son los certificados de notas completos de cuarto y quinto año y el diploma extendido por el centro educativo. De ahí los requisitos son los mismos. En tanto, para los que estudian bachillerato técnico, además de la foto tamaño carnet y la partida de nacimiento y cédula, la uni solicita certificados de notas del primero, segundo y primer semestre del tercer año y si estudian en preparatoria las notas de cuarto y quinto año. El costo de la prematrícula para ingenierías es de 350 córdobas y para arquitectura de 450 córdobas. La universidad no aclaró si estos se depositan en algún banco del país o tienen que cancelarse en caja de la institución. La prueba de admisión para las ingenierías y arquitectura es el 4 de enero del 2024 y los que estudiarán arquitectura harán una prueba de aptitud el 5 de enero. Este 2023 la uni asignó un total de 2.100 cupos que distribuyó en las 13 carreras que oferta en sus dos recintos en Managua y otras sedes del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.